En la Ciudad de México se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales. Las de mayor presencia son náhuatl, cuyos hablantes representan casi el 30% del total, el mixteco con el 12.3%, otomí 10.6%, mazateco 8.6%, zapoteco 8.2% y mazahua 6.4%. Esta es una información de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Agradezco primero que nada el trabajo de diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas. Este dictamen es el resultado de una iniciativa que presentó mi compañera Valentina Vale Abatres Guadarrama, quien como primer punto plantea el reconocimiento de que las órdenes de protección son un derecho de cada mujer y cada niña. Al mismo tiempo incorpora el principio de buena fe de las víctimas, es decir, que las autoridades estarán obligadas en todo momento a creer en su narración de los hechos y no revictimizarlas o hacerlas responsables de su situación. Asimismo, a efecto de fortalecer la disposición de la norma y alentar a que la información proporcionada sea en la lengua de las mujeres y niñas indígenas, propone la aplicación de formatos que sean pertinentes y culturalmente aceptados y señala que para el caso de mujeres o niñas con discapacidad se debe incluir la accesibilidad al entorno físico y también a las comunicaciones, considerando los diferentes tipos de necesidades para los diversos tipos de discapacidades reconocidas. Para finalizar, adiciona la perspectiva intercultural que toma como punto de partida la constatación de una realidad social y cultural diversa. Incorporar esta perspectiva implica contribuir al cambio en las dinámicas de exclusión, discriminación, invisibilización y desigualdad que se dan hacia determinados grupos sociales que pertenecen a una cultura históricamente minorizada e históricamente discriminada. El objeto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México es establecer principios y criterios que desde la perspectiva de género orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que es crucial garantizar el acceso de justicia para todas las niñas y mujeres en el abordaje de la violencia contra las mujeres por razón de género. Por ello, y siendo conscientes de que la Ciudad de México es pluricultural y pluriétnica y que es una de las regiones con mayor concentración de población indígena en el país, es decir, alrededor de 785 mil personas que se autoadscriben como indígenas y que de ese total 129 mil personas hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 1.5% de la población, es que se les solicita voten a favor del presente dictamen a efecto de seguir fortaleciendo nuestro marco normativo y con ello, atender a una de las tantas necesidades que enfrentan las mujeres más rezagadas y desfavorecidas desde el punto de vista social, político, cultural, ambiental y económico. Esta es una deuda. Es cuanto, diputado presidente.